Este martes 10 de agosto, Lionel Messi aterrizó en París para firmar contrato con el nuevo equipo en el que seguirá siendo historia en el fútbol, el PSG. Tras conocerse la noticia de que el Fútbol Club Barcelona no renovaría el contrato del astro argentino, los fichajes de Lion no se hicieron esperar y ahora en París Saint Germain adhiere a la pulga su nómina con un contrato de por lo menos 2 años y con un salario anual de unos 40 millones de euros según la prensa francesa, es decir, 47 millones de dólares. Esa cantidad de dinero colocaría así a Messi como el futbolista mejor pagado en Francia, superando incluso a Neymar, quien gana 36 millones de euros al año. El contacto entre Messi y el PSG data al menos del año 2020, cuando el argentino comunicó su intención de abandonar el Barça, pero en aquel momento no se concretó la noticia y el futbolista llegó a un acuerdo con el club catalán para renovar su contrato por un año. Ahora, el Barça renunció a prolongar su oneroso contrato, que expiró el pasado mes de junio y se despidió así del astro argentino que llegó al club catalán cuando tenía solo 13 años de edad y que en sus inicios fue rodeado e inspirado por otros grandes jugadores del futbol como Ronaldinho, Samuel Eto'o, Xavi Hernández o Andrés Iniesta. Lionel Messi parecía estar destinado a terminar su carrera futbolística en el Barcelona, pues fue allí donde se convirtió en leyenda, en un astro del balompié. En la conferencia de despedida del Barça, Messi contó entre lagrimas cómo fue su llegada al club cuando era un adolescente. Recordó que pasó más de la mitad de su vida junto al Mediterráneo y explicó que sus hijos eran tanto catalanes como argentinos. Y así como su ídolo, Diego Maradona, era un dios en Nápoles como en Buenos Aires, Messi era todo un ícono para los catalanes, incluso mucho más que para los mismos argentinos. La pulga Messi ha sido hasta ahora el máximo goleador de la historia del Barça con un total de 672 goles en 778 partidos. Ha sido el jugador más laureado con el equipo culé, quien levantó cuatro ligas de campeones en los años 2006, 2009, 2011 y 2015. Y además, Messi atesora seis balones de oro, superando a Cristiano Ronaldo con cinco. Pero más allá de las cifras, el argentino deja un recuerdo imborrable en el aficionado culé, sobre todo por sus actuaciones en los clásicos contra el Real Madrid, como el triplete en 2007 y la goleada de 6 a 2 en el 2009. Messi hizo crecer al Barça al mismo tiempo que se volvía inmenso. La pulga se hizo demasiado grande para una institución muy endeudada, incapaz de asumir el salario de la estrella planetaria, a pesar de que él afirmó que había aceptado rebajarlo a la mitad. A sus 34 años, Messi ya no posee la chispa que le hacía gambetear rivales como si fuesen conos por las canchas de España y Europa, pero el argentino sigue siendo una máquina de jugar, marcar y romper récords en el fútbol. Ahora, de la mano de su esposa Antonella y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, Lionel Messi tratará de prolongar su leyenda y no tendrá más que un objetivo, ganar la primera liga de campeones junto al PSG.